Cada mañana a las 5, Juan Pablo II se metía en capilla a orar. En el Vaticano se decía que era el primero en levantarse y el último en irse a la cama. Hombre de profunda oración, contemplativo. Juan Pablo II animaba a rezar el rosario en momentos dramáticos y difíciles. Así lanzó un año del rosario entre octubre 2002 a octubre 2003. En el jubileo para el año 2000, invitaba a ver la cruz de Jesús contemplando el sufrimiento de María a sus pies. Y después de los atentados a las Torres Gemelas en Nueva York, instó a los católicos a rezar el rosario por la paz. Además, beatificó a los pastorcillos de Fátima, Jacinta y Francisco Marto, grandes impulsores del rezo del rosario por petición de la Virgen. Antes de llegar a ser papa, el papa Francisco Cardenal Jorge Bergoglio escribió Una tarde fui al rezo del rosario que dirigía al Santo Padre. Estaba delante de todos de rodilla. Bergoglio escribe que quedó tan conmovido en esa oración que desde ese día recita los 15 misterios del rosario. Juan Pablo II tenía una gran devoción al Santísimo Rosario. El pasado 2 de abril se cumplieron 15 años de la muerte de Juan Pablo, cuyo pontificado ha sido uno de los más largos y fructíferos en la historia de la Iglesia. Terminado el mes de abril, recordando que el 27 de abril de 2014 fue canonizado, no puedo pasar por alto un suceso tan extraordinario como desconocido en la biografía de Carol Boitigua, relacionado con la Madre Esperanza, una religiosa murciana fallecida en 1983 y beatificada por el papo Francisco el 31 de mayo de 2014. Nadie, en el claustral silencio de la celda de esta monja considerada el alma gemela del padre Pío y afincada en Colevalenza, Italia, percibió los dos balazos invisibles que perforaron sin piedad las entrañas de la víctima inocente. Pero lo cierto es que ésta empezó a vomitar sangre a borbotones, revolcándose de dolor en el vientre, como si acabasen de reventarle los insectinos. El reloj marcaba las 2 de la madrugada del 13 de mayo de 1981, el mismo día en que el turco Aliafka se disponía a matar a Juan Pablo II en la plaza de San Pedro. La hermana padecía de úlcera de estómago, sangraba cuando tenía un sufrimiento particular, como sucedió el 13 de mayo de 1981. A propósito de la hemorragia con ocasión del atentado contra el Papa, me gustaría precisar que fue tan abundante que empapó 3 o 4 toallas enteras. La enfermedad y las hemorragias de la Madre Esperanza cesaron sólo cuando se supo que el Santo Padre estaba ya fuera de peligro. La segunda mano de la Virgen que utilizó para proteger al Papa es la hermana Rita del Espíritu Santo, una religiosa agustina italiana nacida en 1920 y muerta en olor de santidad en 1992, hija espiritual del Padre Pío y como él, estigmatizada durante casi toda su vida. Retrocedamos al 13 de mayo de 1981 en la plaza de San Pedro de Roma, cuando el turco Aliafka disparó contra Juan Pablo II. ¿Qué sucedió exactamente aquel día? El padre Franco de Anastasio, que trató a su Rita durante muchos años, relataba una de sus bilocaciones, estar en dos hitos a la vez, precisamente aquel 13 de mayo. Mientras rezaba en su celda, la Virgen le pidió ayuda para proteger al Papa. Aliafka declaró que una monja en el momento del disparo desvió el tiro, que de lo contrario habría sido mortal. La propia mística reveló este hecho al padre de Anastasio, añadiendo que junto a ella estaba aquel día presente María Santísima en la plaza de San Pedro. Un año después del atentado, el 13 de mayo de 1982, Juan Pablo II viajó por primera veda a Fátima para agradecer a la Virgen su intervención para la salvación de vida y el restablecimiento de su salud. Un año más tarde, Juan Pablo II donó al santuario de Fátima la bala que les trajeron, que ahora está engarzada en la ureola de la corona de la imagen que preside el santuario. Días después, el Papa visitó en la cárcel a Aliafka, quien le habló de Fátima. ¿Por qué no murió? Yo sé que apunté el arma como debía y sé que la bala era devastadora e inmortal. ¿Por qué entonces no murió? ¿Por qué todos hablan de Fátima? Le preguntó Aliafka, quien nunca aceptó el perdón de Juan Pablo II. Ahora, que entramos en el mes de mayo, el mes de María y recordando que Juan Pablo II fue beatificado el 1 de mayo de 2011, escuchemos sus palabras. El rosario ha tenido un puesto importante en mi vida espiritual desde mis años jóvenes. Me ha acompañado en los momentos de alegría y en los de tribulación. A él he confiado tantas preocupaciones y en él siempre he encontrado consuelo. Recitar el rosario, en efecto, es en realidad contemplar con María el rostro de Cristo. Todo tuyo soy, María.